Y una de las tradiciones que no se puede perder en esta temporada navideña es que los pequeños redacten y que envíen esas cartas a Santa Claus con algunas solicitudes muy puntuales y específicas, Diana. Bueno, pero para retomar ese espíritu navideño, ese amor de la época, ha surgido una iniciativa por parte de Correos y Telegrafos de Guatemala de aquí interesante propuesta. Una carta de María Top, Guatemala. Mira, viene dirigido para Santa Claus en Polo Norte. Oh, María, tú me pides que cese el COVID-19 en tu país, Guatemala, y en el mundo. ¡Oh, oh, oh, oh! En vísperas de Navidad, los niños preparan sus cartas a Santa Claus. En esta ocasión podrán cumplir ese sueño. Desde Correos de Guatemala, todos los trabajadores de la dirección nos hemos sumado al esfuerzo de poder llevar las cartas de los niños de Guatemala al Polo Norte. Por lo que estamos nosotros en plena gira de Santa Claus, que muy próximamente estará visitando el departamento de Jalapa, el departamento de Izabal en los días 12 y 13 de diciembre. Y el día 17 de diciembre estará aquí en la agencia central, en el buzón de Santa Claus, donde todos los padres de familia pueden traer a sus hijos para poder enviar la carta a Santa Claus. Una bonita manera de poder enseñarles a sus hijos cómo es que funciona el servicio postal de Guatemala, que muy pronto estará abierto al mundo. Coméntame también, ¿desde cuándo pueden venir los niños a depositar sus cartitas a aquel personaje, el bonachón? Bueno, pues todas las instalaciones de Correos alrededor de la República de Guatemala, nuestras 45 agencias, ya tenemos instalados nuestros buzones para Santa Claus. Por favor, pueden acercarse en cualquier momento, en horario de 7 de la mañana a 3 de las 8 de nuestras agencias. Y aquí con mucho gusto les vamos a estar recibiendo para que puedan enviar sus cartas al Polo Norte. Y es así, amiguitos, si ustedes desean enviar sus cartitas a Santa, pueden hacerlo en la sede central del Correo del 14 al 18 de diciembre. O bien, a través de correo electrónico a la dirección Santa Claus Guatemala 089 arroba gmail.com Con imágenes de Brian Escobar, reportó Daniel Coy. Mire qué lindo, combinando también la virtualidad, pero rescatando ese amor especial por la Navidad. Así que usted ya tenía el correo electrónico al cual puede escribir, enviar la carta de su pequeño y rescatar, aunque sea de forma virtual, todo este amor por las fiestas navideñas. Porque ahora se dice que la mejor forma de mostrarlo es mantener el distanciamiento social. Y aunque esta será una Navidad totalmente diferente, hay costumbres como esas que no se pueden perder en casa.